Saludos mis viajeros del tiempo nuevamente con un interesante contenido Bolas Criolla, deporte venezolano ¿Quieres conocerlo? Para eso estamos aquí en Las Villarueles en busca del amigo Roger que nos lleva hacia la persona conocedora de este deporte Bienvenido nuevamente, viajeros del tiempo, a su canal Soy Insignales Espero disfruten este maravilloso contenido ¿Cómo está la vaina? Mira, justamente estoy terminando ahí, que ya se tenemos ¿Cómo está la vaina? Bien, bien Cuéntame ¿A dónde es que es la vaina? Roger, como todo margariteño, atento y servidor de inmediato se montó en la moto y nos dirigimos al lugar Las Villarueles Es un caserío poblado ubicado en el municipio Díaz a 36 metros sobre el nivel del mar Se encuentra entre la barranca, la guardia y el espinal Muy cerca del aeropuerto J. Vázquez Un lugar sabroso de encuentro para pasarla de maravilla Y sobre todo para los amantes del juego o deporte de bolas criollas Las llego de encierro de la barranca, la guardia y el espinal Y sigue siendo señora, y frente a la gente Fue la pobre así, se enamoró de tan buen cliente Tremenda ochadora. Bueno, comenzamos la tertulia sobre las bolas credoías. La bolas credoías se inicia en los llanos primeramente. Y de ahí se extendió por todo el país prácticamente. Llegando hasta el estado de Nueva Esparta. Y ahorita se ha convertido en el juego tradicional de los margariteños. Por donde quiera que tú te metas ahorita, consigues una cancha. Así como estamos viendo ahorita aquí, para la Guardia, para San Juan, para donde te metas. Hay una cancha que es el juego que ahorita se está jugando en toda Nueva Esparta. Que le gustan a todos los margariteños. Ahora, ¿cómo se juega la bola criolla? ¿Dos equipos? ¿En qué consiste? ¿Cuántos jugadores tiene cada equipo? Primeramente, cuando la bolas credoías se inició, jugaban dos equipos. Cada equipo podía tener por lo menos ocho jugadores. Ocho. Ocho por equipo. Y jugaban cuatro jugadores todo el juego. ¿Puede ser femenino o masculino? Sí. Ahora, si es femenino, es femenino. Sí. Si es masculino, es masculino o puede ser mixto. Mixto. Se juegan mixto. Pero la mayoría se juega masculino o masculino o femenino o femenino. Bueno, se empezó con... Jugaban cuatro jugadores. Para... O sea, cuatro jugadores aquí. Igualmente jugaban de aquí para allá y jugaban todo el juego. Los cuatro jugadores. Pero después hubo un señor que transformó eso. Un señor llamó Chapita del Valle. Ajá. Transformó eso y habló con la federación, con la gente. Y llegaron a un acuerdo para meter ocho jugadores. Que jugaban cuatro de este lado y cuatro de los... O sea, aumentó el número de jugadores. Aumentar. Eso fue lo que le dice que ya... Vamos a aumentar el número de personas en la cancha. Más fanáticos, más jugadores, más todos. Y de ahí, entonces, empezó que ya se eliminó el juego de cuatro jugadores y no eran ocho. Fuegan ocho, o sea, en cancha. Cuatro para este lado y cuatro para... O sea, que los cuatro jugamos de aquí para allá. Termina la mano, nos salimos y entran cuatro de allá para acá. Y juegan y así nos vamos. Se juega para dieciséis tantos o para veinte o por hora. Dieciséis pelotas. Dieciséis. Ocho y ocho. O sea, los dos equipos... Las pelotas tienen un color de cada equipo. Roja y verde. Roja y verde todo el tiempo. Todo el tiempo son roja y verde. Eso no varía nunca. Voy a coger con la roja o voy a con la verde. Esto es lo que es el mingo, creo que es que lo llaman. Sí, el mingo. La pelotita pequeña... Creo que es el objetivo de cada jugador. El objetivo del jugador, por lo menos en el caso de la Rimes, que tiene que acercarse al mingo, la más cerquita que llega del mingo, es la pelota que está ganando. El Arrime. El Arrime. Arrimar lo más que se pueda al mingo. La pelota que queda más cerca del mingo es la que está ganando. Y el boche, explícanos sobre el boche. El boche, que por lo menos este señor es Arrimarón. Y tira el Arrime y la pone cerquita del mingo. Y por lo menos este que es bochador, le lanza el boche. Si la quita, queda ganando él. Pero si la pelas, sigue ganando el señor. Ok, bueno, interesante. Ok. Bueno. ¿Un traguito de qué? ¿Ese es un trago de qué? Estamos de 5 de abajo. Estoy hablando que es lo tradicional que es como en los juegos. Este roncito. Estamos aquí en la frontera, ¿no? La Villarruela. La Villarruela. Bueno, agente margariteña. Dándonos a conocer lo que significan los juegos de bolas criollas que tanto nos han solicitado los suscriptores para que conozcan otros países, por ejemplo, como Perú, que tienen la curiosidad de saber en qué consiste el juego de bolas criollas. Bueno, mis viajeros, lo que jamás puede faltar, el baile, la rumba que lleva en la sangre el margariteño, el venezolano. Combinación perfecta, el baile, la rumba y la bola criolla. ¿Dónde más? Aquí en AJ Vázquez. Bueno, bien bueno que viniste aquí, que tengan la oportunidad de conocer. Nosotros somos el negocio AJ Vázquez. Estamos ubicados en los Villarrueles, municipio Díaz, del estado de Nueva Esparta. No solamente nos dedicamos a la venta de pedidos de licores y víveres, sino que también hemos tratado de fomentar la cultura, como bien tú lo dices, del juego de bolas criollas, que es un juego autóctono venezolano. De hecho, también softball, pero aquí con nosotros como AJ Vázquez, construimos una cancha que la tenemos a disposición de la gente. La gente quiere venir a un juego de bolas criollas, nosotros les facilitamos el juego, las pelotas, para que ustedes puedan divertirse y jugar a la hora que sea, en los horarios entre nueve y once, dos de la noche, todos los días de la semana. Estamos dispuestos a colaborar y de hecho tú has visto, tuviste la filmación, hemos hecho grandes torneos aquí, pero hasta ahora ha sido muy municipal. Todavía no nos hemos extendido a otros municipios, que ahora que usted lo está comentando, podría ser una manera de incentivar a otros municipios que hiciéramos un torneo intermunicipal también. Descender. Extender. En toda la isla de Margarita. Claro, en toda la isla de Margarita. Las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas, cuando quieran venir, usted le toma una fotografía. Estamos dispuestos a ustedes atendernos aquí cuando ustedes quieran. Bueno, gracias Tocayo por... Tocayo ha sido un placer. ¿Es patrocinador del equipo de Jotabasco? De hecho, somos patrocinadores del equipo, no solo de Bolas Criollas, sino también del softball también. No solamente... O sea, no solamente... Es Bolas Criollas, también estamos patrocinando el jugo de softball. Que también apoya. Apoyamos, pero le damos los uniformes. Somos patrocinantes activos. Inclusive tenemos un equipo, el equipo de la Guardia, que es el equipo famoso de las locas de la Guardia, como se conoce, que son una gente muy entusiasta, una gente muy seria. También los hemos apoyado en todos los sentidos. Pues no solamente el aspecto económico, pero también se le da a ellos todas las oportunidades que puedan disfrutar de las instalaciones de Jotabasco. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, mi hermano. Un placer. ¿Ya tienes tú? No, 19. No, no, es verdad, es verdad. 81. 81, mire. 81. Y anda rompiendo por aquí. También juega. ¿Y también juega? 81 y juega. Para más o menos enfocarlo a todos. Por ejemplo, ¿qué les dieron ustedes a la gente de Perú que tiene la curiosidad para conocer sobre los juegos de Bolas Criollas? No solamente Perú, seguramente a otros países que no conocen lo que es los juegos de Bolas Criollas. ¿Qué invitación le hacen ustedes? Que conozcan y lo practiquen. Que lo practiquen, porque si no lo practiquen, si no lo practiquen, no, no, no. Que construyan canchas, así por lo menos, así como es. La medida de las canchas, que no lo hemos hablado. Por lo menos puede ser de 15 metros para arriba. ¿De 15 metros? No, pero ven acá, 15 metros de largo. ¿De ancho cuánto? Y de 6, mínimo 15 y 6. 6 por 15 metros. Y otro detalle más, a los alrededores casi siempre colocan ¿qué? Este tronco de mata de coco, ¿no es la cuestión? Coucho, a algunos le colocan caucho. Esto es para que los peruanos o cualquier otro, en cualquier otro país que quiera practicar el deporte, porque esto es un deporte, o sea, ¿cómo hacen o cómo se inicia? O sea, tienen la cancha. ¿Qué arena o qué tierra le colocan, por ejemplo? Guaralquerreno. ¿Polvillo? Para el terreno, o sea, se cuadra el terreno y después se finaliza con un polvillo, una materia que vende que es polvillo. Pero polvillo es que como una arena colada, algo así. Como sea, es polvillo blanco. Como una arena colada. Es una arena colada, pero... que la pelota se pueda desplazar. Ahí es donde la pelota se desplaza. Y los demás compañeros, este contenido fue a solicitud de una venezolana, escuchen bien, de una venezolana que vive con un peruano. El mensaje que le daríamos es que vivamos en paz, que si estamos allá, sea lo mismo, que nos tratemos bien como compañeros, como amigos, como... y si estamos aquí, igualmente. Tenemos que estar en paz allá, o sea, que nos traten bien en el... ¿Cuántos peruanos no conocen ustedes aquí en Margarita? Yo conozco... Es correcto, mucho, mucho, mucho peruanos, mucho, mucho peruanos. Y forman parte de nosotros, son nuestros panas, nuestros amigos. Nos queremos, y a pesar de que hay diferencia allá, igual aquí, compartimos con ellos, los abrazamos, nos tomamos los tragos con ellos. Y no hay ningún tipo de reclamo ni diferencia. Sin ningún tipo de rechazo ni diferencia, ni racismo, ni nada. Exacto. Lo que queremos es ser una sola familia. Exacto. Yo quiero, creo que esto va a ser el final del contenido, hermano. Que viva Venezuela y que viva toda Latinoamérica unida. Amén. Pidiendo a nuestros amigos, luego de disfrutar de los buenos traguitos, ya marietos, hacia la casita. Bueno, mi viejero del tiempo, como decimos aquí, se fue más prendido que el tabaco de brujas. Bueno, ya finalizando este trabajo, el juego o deporte de bola criolla, que forma parte de la cultura venezolana. Satisfecho de lograr este trabajo. Sin duda alguna, llena el alma cuando uno muestra o logra mostrar nuestra identidad, nuestra cultura. No olvides suscribirte si te gustó el contenido. Comenta. Saludos a la gente, a mi gente de Perú. Aquí le dejo la entrevista de la mejor gochadora. Desde los quince. Desde los quince. Imagino que has tenido pelea con tu pareja, con Benito. No, no tiene rollo con eso. ¿Te apasiona este juego? Sí, me crié en una cancha de bola criolla prácticamente y siempre me gustó. ¿Tu familia la mayoría juega? Sí, menos mi mamá. ¿La única? Ella dice que de persona problemática no puede jugar ese juego. ¿Por qué es muy peleonero? Sí, y demás. Ella mejor anima que juega. Desde la perla del Caribe. Le quiere mucho, no se pierdan.